Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Para el líder estatal de los industriales, Clovis Remusat Arana Aún se ve lejana la posibilidad de recuperación económica Toda vez que no hay políticas públicas claras en cuanto a este tema a nivel estatal Lo veo todavía lejano, no lo veo algo como inmediato Creo que faltan muchas políticas públicas por desarrollarse Sigo viendo que no tenemos una política pública para el desarrollo económico El presidente del organismo empresarial agregó que aún no se ve reflejado el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Económico en la entidad Y precisó que es necesario lograr mayor dinamismo también en los programas federales de apoyo a la industria Para Quasar TV, Fátima Miranda Para Quasar TV, Fátima Miranda